bueno vamos a rusia que ha pasado cosas rusia me tiene me tiene cabreado últimamente el país este me tiene cabreado siempre es que yo de verdad nos tenemos que plantear mucho de este es que es un país de mierda el otro día super de mierda con un gobierno de mierda el otro día hablaba hablaba un seguidor nuestro que hablas totalmente izquierdas y no haya ninguna duda de que la izquierda que nos planteaba que nos pasaba con rusia que como que no que lo ignorábamos no pero que era que pasan muchas cosas es muy difícil atender a todo pero es como el país que está a punto de convertirse en una cosa hiper fascista en un momento dado aprovechando la guerra de ucrania de hecho putin está hemos estado investigando un poquito y está en un proceso de crear un partido nuevo porque claro hay hay muchos partidos en la duma estatal rusa eso lo sabéis pero todos están a favor de putin pero desde menos menos el partido comunista nuestro partido comunista de rusia de la federación rusia el resto hasta hasta el partido de centro izquierda que no se ajusta de lo que se llama están todos a favor de putin y votan todos a favor de lo que dice él y de hecho claro es que forman parte de una organización que se llama frente popular pan ruso que lo preside putin y que está metido está metido ahí el el partido liberal demócrata de rusia que es un partido lo más radical de rusia junto con rodina y votan todos al unísono pero es que yo alucino se alucino o sea está o sea es que es no sé es que no tiene nada de democracia eso entonces claro estamos viendo aquí una serie de cosas que luego también el partido comunista de rusia déjalo ir que vamos es un poco rojipardete de los hijos de su madre una cosa muy heavy y nada lo último que ha pasado pero ya sabéis que ahí el tema de la homosexualidad pues está regular está bastante bastante regular pues lo último ha sido la aprobación rodina así que está a favor de putin sí sí a ver todos critican a putin en algún momento pero luego votan todos a favor y le votan a favor de su investidura está en favor de su gobierno y no le lleva a la contraria también yo entiendo que vivir en rusia llevarle a contra putin es complicado supongo con llevarle como tener cinco años y llevarle la contraria a tu madre sabes que puede hacer contigo lo que quiera tiene que ser algo así pero es terrible la cuestión el tribunal supremo de rusia declaró una sacó una sentencia en la cual declaraba al movimiento de gtbi al movimiento internacional de gtbi organización extremista y prohibía todas las actividades que dices desde cuando el movimiento de gtbi es una organización vale de hecho la sentencia la voy a leer muy brevemente un trozo que dice así reconocer el movimiento internacional cívico lgbt como una organización extremista y prohibir sus actividades en territorio de rusia sentencia leída por el juez yo le necedo que se ha sido publicada por la agencia interfaz que es la respuesta el resultado de una demanda del ministerio de justicia del pasado 17 de noviembre donde alegaba que habían indicios y manifestaciones de orientación extremista incluida la incitación a la discordia social y religiosa y según los medios uno de ellos ap asociente pres muy poco sospechoso de ser pro putin ni pro progre ni pro nada diciendo que no se ha presentado ninguna prueba es decir llega el gobierno presentante el tribunal supremo una demanda para prohibir a todo un movimiento de todo un colectivo y al mes siguiente horas después literalmente horas después hacen una redada policial antidrogas en los locales y saunas lgtb más importantes de moscú uno de ellos al lado del kremlin lo que se conoce como separación de poderes loco pero además una redada antidroga de la que no incautaron ninguna droga de hecho esto esto lo sacó la prensa independiente del país a través de canales de telegram vale porque subieron vídeos y fotos y tal porque esto no ha trascendido prácticamente en la prensa rusa en concreto los medios sota y autorizando novosti que además van borrando todo lo que publicamos y básicamente han echado dadas en tres locales vale a juzgar por lo que han dicho los testigos evidentemente uno de ellos el secret club que está al lado de kuzkaya estaba justo en el centro de moscú se sabe el marzo podéis ver el mono bar que es como un muy famoso en moscú es el bar del es el sitio de referencia para el colectivo el gtb que se va de que se va de parís y en el hunter's party que estaba celebrando una fiesta que está al lado del crimen del gobierno tras el gobierno y nada entraron ahí seguro han dicho varios testigos y empezaron a poner a la gente al suelo o sea boca abajo en el suelo entraron en una sauna está todo un medio desnudo lo sacaron lo pusieron contra el suelo les hicieron fotos en los pasaportes a todos que es como por qué y parece ser que han habido varias personas detenidas evidentemente el misterio del interior ruso ha dicho que mentira que esto no ha sido así casi una red de antidroga normal y corriente y que fin vale y de hecho empleados de estos bares han negado que ya había que pasara nada de no 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 sí sí esto ha sido así una red de antidroga normal y corriente que es como a ver en los vídeos no se ve eso vale pero es mucha casualidad y bueno varios testigos dicen que parar una música empezaron a entrar en las saunas y en las salas a fotografiar pasaportes y uno se sabe muy bien a cuento de que y bueno habrían afectado a unas 300 personas aproximadamente vale bueno por supuesto ha habido una reacción que te cagas a nivel internacional no sólo por esta sentencia o sea no sólo por esta redada pero por la sentencia desde la onu desde la vista internacional human red watch que no es más que un paso más hacia el infierno de esta gente porque aunque en el año 93 se despanalizó la homosexualidad no han hecho más que aprobar legislaciones en contra del colectivo no empezaron con la con la bueno desde el año 2006 y año 2013 muchas regiones rusas empezaron a aprobar leyes contra el colectivo de gtbi amparados en esto de prohibir la propaganda homosexual a menores y al 2013 esto afectó a entre 9 y 10 regiones tres de las cuales estaba siendo investigadas por el tribunal europeo de derechos humanos y ya en 2013 aprobaron una ley que además fue aprobada por casi toda la duma estatal de rusia que es el parlamento ruso que prohibía difundir información sobre relaciones homosexuales incluida manifestaciones públicas hecho el orgullo lgtb del año siguiente 2014 bueno fue reprimido a hostias y ya en 2022 con la unanimidad de la cámara todos los partidos votaron a favor de extender esto a todas las edades lo que significa que por bueno pues eres homosexual lo eres en tu cuarto si no hay nadie mirando claro esto a su vez evidentemente se traduce en una represión brutal a nivel social cultural político hacia las personas de gtb asesinatos crímenes de odio persecuciones presiones bullying en fin de hecho una encuesta que ya la publicamos en su vida que es el año 2018 del centro ruso para la investigación de la opinión pública desveló que el 63% de la ciudadanía rusa afirmaba que existía una conspiración para destruir los valores espirituales rusos a través de la propaganda homosexual en general el rechazo al menos de cara al público hacia el cultivo de gtb es enorme enorme evidentemente promovido por por putin su gobierno y prácticamente todos los partidos de rusia es que además en 2020 putin ya dijo que mientras él gobernara que en el matrimonio homosexual nos olvidamos y el tema es que nos relacionan todo este matrimonio homosexual de los derechos por el gtb lo relacionan con los valores occidentales no como un ataque de occidente contra contra ellos no lo han relacionado así que es como que aquí a su vez desde la extrema derecha occidental se dice que es una cosa progre que dices vamos a ponernos de acuerdo con esto y así están las cosas ya de hecho en san petersburgo ya cerraron varios locales porque claro porque hacen esto o muy sencillo aunque no detengan a nadie uno ya tienes a la gente controlada y dos asustas a la peña porque claro si tú vas a ir a un sitio aparentemente seguro a ser tú mismo o tú misma saber que la policía va a ir a fotografiar el pasaporte pues te acojona y eso además también por otro lado da un motivo a los dueños de estos locales para no seguir alquilando estos negocios o para cambiar de negocio para hacer otra cosa entonces claro el resultado es que los últimos diez años han cerrado un montón de locales de este tipo a pesar de que no son ilegales en modo alguno pero de un local y orientar al público que te dé la gana y así está un poco la hay tampoco la movida la verdad es que lamentable lo que lleva pasando desde rusia es absolutamente lamentable desde hace diez años que se aprobó la ley contra la propaganda homosexual que ya avisábamos que esta ley era solamente una excusa para quitar derechos es decir primero prohíbe es bueno la visibilidad del gtb a menores en sitios públicos lo que es ya prácticamente no sé si 70 por ciento de la realidad y ya luego cambiarlo al ámbito privado mira para mayores de edad y ya es una locura y ahora esto y eso tiene pinta de que va a acabar donde va a acabar no es decir donde ya sabemos en violencia-muerte todo ello promulgado por el estado pero bueno la verdad es que es una auténtica desgracia de este cabrón que gobierna rusia porque no tiene otro nombre a este y bueno yo le desearía un gobierno corto pero lleva ya no sé cuánto tiempo a ver si tenemos suerte en una bechusque o algo claro que es verdad y claro el tema es que con el tema de la guerra de ucrania así que son valores occidentales y está claro que el cambio legislativo fue atrás del rey de la guerra con ucrania en plan de ya cortar los lazos del todo con occidente pero que es absurdo porque lo lleva a su lado del espectro no es decir yo los valores que no me gustan yo digo que son occidentales y ya desde ahí pues puedo vender lo que sea si es una estrategia también muy obvia no como hace box lo que es españoles lo que son ellos lo que no es español lo que va contra ellos está y más viejo que cagar una estrategia esa sí y además yo quiero no 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 termino como de entender a este partido pero claro rusia unida tiene es que digo voy a consultarlo rusia unida tiene 326 de 450 diputados porque necesitas cualigarte con el resto para meterlos en tu partido o sea es que no sé es como quiero convertirlo en una dictadura de partido único y ya está y se acabó es que no sé no es increíble todo eso trampeando todo el rato las elecciones tal no sé súper loco pero bueno no 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 Gracias por ver el video.